Canallas, buenas tardes, ¿cómo están? Venimos con este primer ping-pong canalla Hoy con Luca Martínez Dupuy, delantero de la reserva Luca, ¿todo tranquilo? Todo tranqui, todo tranqui, ¿y vos? Todo bien, bueno, ¿estás listo para empezar? De 10 Perfecto, bueno, vamos nomás entonces ¿El más divertido del plantel? Nacho, ruso ¿El que entrena más duro? Juampi Romero ¿El más habilidoso? Pupi Ferreira ¿El más rústico? Agustín Irasoque ¿El más tramposo? El Tucu Samir ¿El jugador que más te sorprendió? El jugador rival que más te sorprendió ¿Rival? Sí Y no hay uno que me haya sorprendido mucho Pero el Gato Avila me sorprendió mucho jugando contra él ¿El gol que más gristaste? Un penal contra Estudiante en semi, con la quinta Un referente en tu puesto Lautaro Martínez Un compañero para jugar una final El Nero Vergara Un compañero para una pelea A Rochi Un compañero para salir una noche Y Nachito, Nachito ruso Bien ¿Una característica técnica o física que le robarías a un compañero? Y la técnica de Pupi ¿Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza? No, ganar jugando bien Pero si hay que ganar con lo que alcance o no con lo que alcance Bien ¿Un jugador al que te gustaría enfrentar? Y a Lautaro también A Lautaro Un partido que recuerdes y el por qué? Un partido acá en mi pueblo Contra el clásico acá de rival de mi pueblo Para una categoría más grande Que entré y tuve la suerte de poder hacer dos gols Y la verdad que quedó muy grabado ese Un equipo en el que te gustaría jugar Equipo Liga en el que te gustaría jugar Y me gustaría jugar en la Liga Inglesa Pero un equipo en la América, en México Canción preferida de la hinchada central Borracho como el Chacho y como el Puma Un hobby Y escuchar música todo el mate Y mirar la serie, jugar la play Película favorita Gigantes de acero Una serie favorita Piggy Blinders FIFA o PES FIFA Equipo que elegís en el FIFA El Inter Un lugar para vacacionar La Sierra La Sierra me gusta mucho Género musical preferido Escucho un poco de todo Pero ahora estoy escuchando mucho trap Una banda o artista de trap Y me gusta Me gusta Maria El Peggy 77 Echo Trueno Quiqueo Y una canción preferida de trap Perdido y Loco Bailar o cantar Bailar o bailar Comida favorita Un asado Un buen asado Bebida favorita Spray con limón Y hielo Una golosina Las gomitas Una frase que te represente Disfrutar el momento Y ser y parecer Y por ultimo Jugar en centrales Y hoy en día Y hoy en día todo Y porque me recibo Cuando yo era chico Y nunca me faltó nada Siempre me dio un plato de comida Un lugar calentito para dormir Y la verdad que hoy es todo Bueno Luca Agradecerte por esta posibilidad Y bueno Ya vamos a estar subiendo el video a Youtube Así que invito a todos los hinchas Que bueno Que sigan el canal de Youtube Mundo Central Ahí nos encuentran Si nos quieren seguir Comentar y bueno Compartir Este video Así que que bueno Los invitamos a todos Y para cerrar Alguien a quien quieras desafiar Para que haga Este ping pong Desafío a Nachito Ruso Y al Pupi Perfecto Buenísimo Luca Muchísimas gracias Dale amigo Nos vemos Muchas gracias Abrazo grande